Bueno, entonces déjame ver acá un momento cómo se dice, voy a grabar la clase que no la puedo. La comida que fueron degustadas. Foods that were tasted, ok. Foods that were tasted, a ver, miren, comida que fueron degustadas, food that were tasted, ¿está bien? Meals were tasted, mejor meals that were tasted, ok meals, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo así, entonces aquí, en half meals, no, pero aquí yo puedo poner meals and meal, meals were tasted, miren, aquí puedo usar otra, voz pasiva que no luce arriba, were tasted after the novenas prayers, the novenas prayers, las oraciones de la novena, vamos a ponerla aquí, until December 24, December 24, 24, the day where, where gifts, where the 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 gifts el 24 de diciembre el 24 donde el día donde los regales fueron intercambiados de diciembre 24 de diciembre 24 de diciembre exchange or si asma miren aquí hay otro ramos where the gift were exchanged miren como ahí se le se le pone entonces vamos al último párrafo moz i i looking forward going to but unfortunately i run Mirenlo. Todo en voz pasiva completamente. A ver, ¿entendieron más o menos? Bueno, as soon as I finished the first period, the students were given the qualifications. The report was made and my duties were completed as an English teacher according to the contract rules. Tan pronto como yo finalicé el primer period o el primer corte, los estudiantes se les fue entregada las calificaciones. El informe fue hecho y mis deberes fueron completados o terminados como profesor de inglés de acuerdo a las reglas del contrato de trabajo. Bueno. Entonces, los siguientes días, o sea, then the following days, my free time was shared with my wife and I was introduced to her big family. I had a great time while sharing with them. We danced and some memories and jokes were shared during those nights. We used to sit and meals were tasted after the novenas prayers until December 24th, the day where the gifts were exchanged. I was looking forward going to the beach, but unfortunately, I ran out of money, so I finally couldn't go. O sea, yo, eh, 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 estaba, eh, esperaba con satisfacción ir a la playa, pero desafortunadamente se me acabó el dinero. Así que finalmente no pude. Ya. Esa es la. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa aquí. Yo voy a quitar la voz pasiva de acá. Vamos a quitar la voz pasiva de acá. Vamos a quitarla. Yo, then I made the report. Y vamos a quitar la voz. Bueno, sí, vamos a quitar la voz. Bueno, sí, vamos a quitar la voz. Y este lo voy a quitar. Acá está. My days were completed. In order to complete my days. Seguimos a quitar la voz. Y aquí, eh. Bueno, entonces aquí todo está en voz activa. Aquí. I dedicated to share my free time with my wife, active voice. Esto está bien. Voy a quitar este. Es pasiva porque ella está abajo. She introduced, she introduced me to her big family. Okay. Y entonces aquí quito esto. Acá está. Entonces, I had a great time while sharing with them. We danced. We shared some memory and jokes. Bueno, aquí. These some memory and jokes were shared. Esto lo quito. During those nights. We used to sit in half meal. Efectivamente, todo esto está en half meal. Y vamos a poner, until December 24, the day, where, until December 24, the day where, the day, until the day, December 24, the day where, we shared, we exchanged, we exchanged, donde intercambiamos regalos. Gifts. 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 Aquí está en, en, en voz pasiva y aquí arriba está en, en la voz activa. Aquí en las partes de todo está en voz activa. Y aquí abajo está en voz pasiva. Por ejemplo. Vamos a ponerlo aquí. Así. en voz. Mejor pongámoslo así para no confundirnos tanto. Pongámoslo, en voz. Voice. ¿Qué dudas tienen al respecto? ¿Está un poco difícil o qué? Estimados estudiantes, ¿qué dudas tienen al respecto? Voy a dejar de compartir aquí. Voy a empezar a compartir. pero no. Tengo que ir. ¿Dudas, estimados estudiantes? No se vaya a olvidar de enviarlo al grupo de WhatsApp. ¿Alguna duda al respecto? Vamos a borrar esto. No. El continuar. Profesor, hay que realizarlo como de la otra vez. Parecido al de la otra vez. Pero ustedes van a esta, esta vez, van a, ay, yo re mensaje. ¿Qué es lo que van a hacer esta vez? Esta vez, lo que van es hacerlo en voz activa y en voz pasiva, el mismo párrafo. ¿Ya? Lo mismo que yo hice ahí. ¿Me entienden? Sí, señor. Sí, o sea, hacen el párrafo con la voz pasiva. Yo les estoy dejando el ejemplo que yo hice aquí, ¿no? La voz activa y la voz pasiva. Les voy a enseñar ahora, se los voy a mostrar para que vean. ¿Ya? Y ustedes van a, vamos a enviarlo al foro. ¿Y esto qué pasó? ¿Ve? No sé por qué no se envió el foro. Ah, por lo de, ¿qué era lo que yo tenía puesto acá? ¿Ve? ¿Ve? Welcome back to Welcome back New Year's Class. Este es foro. Welcome back to New Year Classes. A ver, vamos a ver si ahora sí Ya Efectivamente, bueno Miren, ustedes entran acá Y ven, yo de todas maneras esto se los voy a dejar Ahí en WhatsApp Para que ustedes lo compren, pero bueno Si quieren verlo aquí en mi foro, bueno ahí está Mi introducción, la introducción Que dice, bueno les pongo ahí Estimados estudiantes Creo que no está compartiendo la pantalla Ah sí, discúlpame, gracias Por avisarme Siempre se me olvide A ver, yo le estoy Aquí, le pongo Dear Agronomy Program students In this space you are going to do A 150 words Composition describing the activities you did During your vacation O sea, en este espacio Ustedes van a hacer una Composición de 150 palabras Describiendo las actividades Que ustedes hicieron durante sus vacaciones O sea, su vacaciones navideñas Also you may use the following past And present passive voice forms In the following example O sea, ustedes también pueden usar Los siguientes Las siguientes formas De la voz pasiva en pasado y presente En este caso vamos a trabajar el pasado Que es lo que me interesa Y entonces En el siguiente ejemplo ¿Cuál es el ejemplo? ¿Qué hiciste en tus vacaciones? Bueno, la forma activa Bueno, as soon as I finished The first period I gave my students The scores ¿No? Time boja activa Then I made a report Otra vez Boja activa In order to complete my duties As an English teacher According to the contract rules ¿Ya? Entonces aquí después Then the following days I dedicated to share My free time with my wife ¿Ya? O sea Yo dije A compartir Entonces active voice She introduced Me to her big family Ella me introdujo O me presentó A su gran familia A su familia grande Algo eso Bueno Entonces I had a great time While sharing with them We danced We shared some memories and jokes Sigue en voz activa O sea Compartimos Recuerdos y bromas During those nights We used to sit And have meals After the novenas prayers Durante esas noches Que nosotros Solíamos sentarnos Y Comer O Si comer Después de De la oración De las oraciones De las novenas Y entonces aquí Until December 24 The day where The day where we Exchanged Gifts Hasta septiembre 24 El día en el que nosotros El día donde Intercambiamos regalos Bueno Entonces bueno Aquí al final Una que no tiene Por qué ponersele Voz pasiva I was looking forward Going to the beach But unfortunately I ran out of money So I finally couldn't go Yo esperaba con satisfacción O sea Estuve Ansioso De ir a la playa Pero Desafortunadamente Se me acabó el dinero Y no pude ir Entonces bueno Ahora esto lo vamos a ver En la voz pasiva As soon As I O sea As soon As I finished The first period O sea Tan pronto como terminé El primer periodo The students Were given The qualifications O sea A los estudiantes Se les fue entregada La calificación Ya eso Voz pasiva The report Was made And my duties Were completed O sea El informe Fue hecho Y mis Obligaciones Fueron terminadas O completadas As an English teacher According to the contract rules Como Un profesor de inglés De acuerdo a la Regla del contrato Bueno Then The following days My free time Was shared With my wife O sea Entonces En los días siguientes Mi tiempo libre Fue compartido Con mi esposo I was introduced To her big family Fui Presentado A su Familia grande O a su gran familia I had a great time While sharing with them Tuve un buen tiempo O tuve un gran tiempo Mientras compartía con ellos We danced And Bailamos And Some memories And jokes Were shared During those nights We used to sit And Meals Were tasted After the Novena's prayers Until December 24 The day Where the gift Were exchanged Bueno Aquí que nos dice Tuve un buen tiempo Con ellos Bailamos Y algunos Recuerdos Y bromas Fueron compartidas Durante Esas noches En las que Solíamos sentarnos Y las comidas Fueron Degustadas Después de la De las Oraciones De la novena Hasta diciembre 24 El día En que Los regalos Fueron Intercambiados Bueno I was looking forward Going to the beach But unfortunately I ran out of money Entonces Bueno Esperaba con satisfacción O estaba Ansioso De ir a la playa Pero desafortunadamente Se me acabó el dinero So I finally couldn't go Se me acabó el dinero Así que finalmente No pude ir Ya Eso Más o menos Ustedes tienen que hacer Un párrafo Pero que les quede En voz activa Y después Convertir esa voz activa Donde se pueda No quiere decir Que en todos los lugares Se puede utilizar La voz pasiva Siempre se van a dar cuenta Que Por ejemplo Ustedes pueden decir Durante mis vacaciones Navideñas Mi mamá me entregó Muchos regalos O mi familia Me dio muchos regalos Ah Tú puedes decir Muchos regalos Fueron dados A mí Bueno Ya uno Muchos regalos Me fueron dados Ya yo entiendo Que Los regalos Vinieron Pueden ser De la familia De los amigos Ya Familiares Ok Por ejemplo ¿Qué otra idea Se me ocurre? Hay Puedes decir Tuve una gran noticia Porque De acuerdo a las buenas notas Que había sacado En el corte ¿Cómo se puede decir? Bueno Uno Normalmente No puede decir Que en la casa Fue promovido Nada Porque en la casa La casa O tú puedes decir O tú puedes decir Yo estuve Me puse contento Porque A mi papá Lo promovieron En su En su trabajo A un mejor puesto Puedes decir eso A mi mamá La promovieron En su trabajo A un mejor puesto Pueden poner Esos ejemplos Digamos que Esos ejemplos Pueden ser Digamos que Esos ejemplos Pueden ser Si ustedes quieren Inventarlo Invéntenlo Y pónganlo ahí ¿Me entiende? No tiene que ser De acuerdo a lo que Realmente ustedes hicieron Usen la imaginación Si no me cuentan Sobre esta Navidad A lo mejor La Navidad pasada Que ustedes tuvieron Fue mejor Hagan la composición Basado En la Navidad pasada Que fue una Navidad De más actividades Que fueron A muchos lugares Y todo eso ¿Me entendieron? Bueno, profe Sí, profe Your students Did you get it? The idea Bueno Entonces Más o menos Haganla Para no hacerla Así tan monótona Porque es verdad Que este año Fue un poco Hasta triste ¿No? Por lo que pasó Todo eso La violencia Bueno Entonces Si ustedes quieren Recuérdense Su mejor Fin de año Su mejores vacaciones Navideñas Y entonces Ustedes Haganme Una ¿Cómo se llama? Una Una composición Haganla en español Por supuesto Y después Y después Tradúzcanla Al inglés Y después Ustedes Van a buscar De Así con De acuerdo Al ejemplo Que yo les puse Donde se puede Aplicar Voz pasiva Y Voz activa ¿Ya? Y Lo otro Es que bueno Les puedo Dejar por ahí Unos videitos Unos enlaces Para que vean Cómo se usa La voz pasiva Para que tengan Un mejor conocimiento Que eso sí Los va Auxiliar mejor Creo yo En el caso De A la hora De confeccionar Miren Muchachos Este foro Está activado Hasta el día 20 Yo pienso Que hasta el día 20 Tengan más que tiempo ¿No? Porque hoy estamos a 13 Mañana es 14 A partir de ahí Tienen 6 días El día 20 A las 11 y 55 Es la entrega Entonces Lo que hace falta Es que ustedes Todos los estudiantes Tengan la posibilidad De Completar Ese 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 trabajo ¿Me entiendes? Para que Nosotros podamos O sea Para que completen La actividad Y entonces Para que Obtengan una puntuación Base Que les va a servir Para el segundo Semestre Para el segundo Semestre No Para el segundo Por Y Y ahí Podemos Uy Podemos Ver que Ustedes Tengan esa Posibilidad Ya esto Dios Repetido Entonces Para que Ustedes Tengan esa Posibilidad Entonces Me Un momentico Déjame Ver Vamos a ver Espera Dime Quiero Diga Dime 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 Entonces, bueno, ¿alguna duda sobre el tema o qué? De mi parte no, profesor. ¿De verdad no tienen duda? Bueno, de todas maneras, a medida que ustedes vayan haciendo el trabajo, me van preguntando si tienen duda. Déjame ver acá si yo tengo, déjame ver un momentito. Voy a buscarles, vamos a buscar algo sobre la opción. Después, subtitle. Déjame ver el práctico. Un momento, vamos a ver si terminamos con un... ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! 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 Miren, voy a compartirles algo. Voy a compartirles un videito ya para terminar la clase para que ustedes vean cómo se puede. Miren, a ver, vamos a compartir esto. ¿Qué pasó? We were attacked. We were attacked. By whom? I don't know. Okay. Somebody attacked them, but they don't know who did the action. Somebody attacked us. Active Void. We were attacked. Hey! What happened? We were attacked. By whom? I don't know. Entonces, ese es uno. The Good Wife, Season 1. Aquí vamos a ver otro episodio. Objection. Withdrawn. How was Wagner killed? How was Wagner killed? Bueno, aquí podemos ver una voz pasiva en una pregunta, ¿no? How was Wagner... How did he kill Wagner? Objection. Withdrawn. How was Wagner killed? How was Wagner killed? Lost. Let's see. His neck's been broken. That's because I broke it. His neck's been broken. Bueno, en este caso hay un presente por qué. His neck's been broken. That's because I broke it. Gracias. Y ya no hay, creo que. Parece que no hay nada. Done. ¿A dónde? Bueno. Aquí le quitamos. Y entonces, déjame ver. The Passive Voice. Vamos a ver aquí un episodio. I was arrested by the police. Me he arrestado. Vamos a ver. Jerry, this is the third time you've been late this week. You were needed in that meeting today. Fortunately, the deal was done, but it almost didn't happen. I'm really sorry, but I was stuck in traffic. My car was sitting in the same spot for 30 minutes. If you're getting stuck in traffic every day, then you should leave the house earlier. I know, but that isn't the problem. Today was the first time that I was stuck in traffic. And it wasn't normal rush hour traffic either. What do you mean? Today, traffic was stopped by a zebra. A zebra. Yeah, I saw it. The zebra walked right in front of my car. It was almost hit by another car. Other animals were seen on the freeway too. It was crazy. You expect me to believe that you were delayed by a zebra? It's true. It was talked about on the radio. You should listen to the report. It is thought that the animals escaped from the zoo. I'm going to have to check out your story. I'll give you the benefit of the doubt for now. But what about yesterday? Yesterday, I was driving to work when my car was stopped by a policeman. I was pulled over and the policeman told me I was under arrest. Really? Why? The policeman said that my car had been seen at the scene of a crime. It sounds like you're making up stories. Did that really happen? It's all true. When I was pulled over, the policeman asked me to get out of the car. My hands were handcuffed behind my back. Where did I think? He said that my car had been seen on the camera of a gas station that had been robbed. Well, you made it to work somehow. How did you get away? I didn't get away. The policeman got a call on his radio saying that the robbers had been caught by another policeman. They were being held in custody. The policeman let me go, but half an hour had already passed. I drove to work as quickly as I could. Well, if that's true, then I understand. But what about Monday? I remember you coming in late then, too. That was because my car was stolen. Stolen. I woke up Monday morning and my car was gone. The police were notified immediately. We're notified immediately. I was forced to drive my wife's car and drop her off at her workplace, which took some extra time. I see. Why didn't you tell me? It wasn't a big deal at the time. My car was found by the police a few hours later. And I was only 15 minutes late to work. Okay, but try to be on time from now on. I need to be able to rely on you, especially for meetings like the one we had today. I promised to try to be on time, but I need you to understand that none of these things were my fault. I mean, I was held up by a zebra. How could I have predicted that? These things happened to me, and there was nothing I could do to avoid them. Yes, I agree, if your stories are true. But come on, they're a little unbelievable. Well, they're true. I hope you won't hold them against me. And this just in, the men who had been robbing the gas stations in the area have been arrested by the police. So his story was true. And earlier today, some animals escaped from the zoo. One of the animal feeders had a seizure right when they were opening the animal cages. And the animals were released from their cages by mistake. The animals were recaptured by the zoo, and they were put back into their cages. The animal feeder is now being treated in the hospital after collapsing in the zoo. So, I'm going to call him right now. Hello? Hi, Jerry. It's Carlos. I'm sorry I didn't believe you. I just watched the news. They were talking about how a car was stolen and how the animals were accidentally released. I want you to know that I trust you and feel like I can rely on you. Thanks. I appreciate you saying that. And Jerry? Yeah? In the future, I must be notified immediately when something happens to you. Sure. I will notify you immediately from now on. We use the passive voice when the action is more important than the person who does it. We form the passive voice with the verb to be plus past participle. My car was stolen. The object of the active sentence becomes the subject in the passive sentence. The subject of the active sentence becomes the agent. What? The zebra stopped the traffic. The traffic was stopped by a zebra. People think that the animals escaped from the zoo. It is thought that the animals escaped from the zoo. The doctors are treating the animal feeder in the hospital. The animal feeder is being treated in the hospital. The police have arrested the robbers. The robbers have been arrested by the police. We needed you in that meeting today. You were needed in that meeting today. The police were holding the robbers in custody. The robbers were being held in custody by the police. He said that the police had seen my car on the camera of a gas station. He said that my car had been seen on the camera of a gas station. We'll provide more details soon. More details will be provided soon. You must notify me immediately when something happens to you. I must be notified immediately when something happens to you. Thanks for watching. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Well, estimados estudiantes, ¿vieron ese videito? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció este video? ¿Qué les pareció este video? Profesor, a mí me pareció bastante interesante y pues... Claro, no, lo que sí les pido que cuando tengan alguna duda, aunque la explicación esté en inglés completa, pero en ese recuadrito final, donde, porque es que la voz pasiva tiene varias formas, ¿no? Y la vieron ahí en presente simple, en pasado simple, pero también tiene en futuro, en futuro, no sé si perfecto, tiene en futuro continuo. O sea, casi todas las formas gramaticales tienen voz pasiva, ¿ya? Voz activa y voz pasiva. Pero, nosotros, en este caso, nada más que estamos tratando el verbo to be en la voz pasiva, que es el was y el where. Recuerden que siempre se usa where cuando es más de un objeto. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir, yo puedo decir, por ejemplo, a ver si les explico bien por acá. Miren, a ver, para que ustedes vean acá. Miren, Juan construyó, pero vamos a poner en la lengua. Juan build a house. Build a house. ¿Ya? A house. Juan build a house. O sea, Juan construyó una casa. ¿Ya? Y yo puedo decir acá abajo, voy a poner a house. A house was build, ¿no? En este caso. Este es en el pasado, ¿no? Build. ¿By quién? By Juan. Pero siempre casi se omite el sujeto. En este caso, en la opa. Se quedaría a house was build. Y en el caso de que Juan, digamos, pudiéramos decir Juan, builds, build, no, mejor dicho, build. Pero aquí estamos hablando del pasado. Juan construyó una casa. Y a house was built by Juan. Y Juan built a house. A house was built by Juan. Y Juan built several houses. Vamos. Houses. Several houses. Entonces, yo pongo acá abajo, several houses were built by Juan. ¿Ya? Mírenlo. Several houses. Se me olvidó escribir houses. Were built by Juan. O sea, cuando hay más de una casa, entonces se dice que fueron construidas por Juan. Pero en este caso, en vez de usar was, que es el singular, se usa where. ¿Ya? Were built by Juan. Esto es en el pasado. ¿Ya? Tiempo pasado. Vos pasiva. Passive points. Passive past tense. Past tense. Tiempo pasado. Ahora, en el tiempo presente. No sé si todavía tengo tiempo ahí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Esto es lo que nos interesa hasta ahora. Para que ustedes lo vean, porque no sé si ya me quede tiempo. Son las y 27. Entonces, bueno, yo estoy muy agradecido por haberlos tenido ustedes ahí. Aunque ustedes muy poco. Vamos a tratar de que ustedes traten. Vamos a tratar de que ustedes puedan participar más a menudo para, así de esta forma, nosotros poder tener una mejor comunicación en la reunión. Y, bueno, que ustedes estén, que la clase sea más activa. Entonces, bueno, los despido. Les deseo una feliz semana. Que todo les vaya bien. Y, bueno, los despido.